en este tutorial vamos a ver cómo hacer anillos sencillos pero ahora digamos que con doble doble aro y así entonces teniendo más posibilidades de decorar vemos esta forma vemos cómo quedan ahora y también veremos cómo hacer anillitos con el torcidito que ya hemos mostrado en el canal de esta forma pueden quedar como estos primeros que les mostré también con el torcidito doble y este que también está muy sencillo pero pues quizás luce también bien de este pueden hacer ustedes las vueltas que gusten y al tener esta forma también puede ser ajustable un poco entonces eso es lo que vamos a mostrar ahora en esta tercera parte de anillos esperando les sea útil esperando si les gusta pues dejen su like tienen alguna duda dejen su comentario y pues agradecemos que sigan en el canal que más gente esté suscribiéndose y si están viendo por primera vez o si no se han suscrito los invitamos a suscribirse también en esta partecita sin más entonces empezamos este tutorial entonces vamos a empezar por hacer el uno de los anillos sencillos que es con un metal en este caso será un poquito más largo para que podamos hacer un poco más de detalle entonces en este caso lo que vamos a hacer es si ustedes quieren a la mitad o según el diseño que quieran hacer vamos a dejar un tanto más largo uno más corto nosotros vamos a hacerlo como a la mitad más o menos y este detallito que vamos a hacer aquí es si ustedes si es que ustedes quieren colocar una piedrita aquí si no pueden hacer asemejar una espiral y de allí de allí sacar el diseño vamos a hacer ese asemejar ese espiral ya que en otro anillo les mostraremos cómo es poner la piedrita entonces para asemejar una espiral vamos a hacer de esta forma vamos a cerrarlo lo más posible no se puede muy cerrar completamente porque es calibre 18 y es un poco grueso entonces una vez que hicimos la segunda vuelta ya la sostenemos de aquí y ya hay aquí ustedes aquí ustedes van a hacer las vueltas que quieran sostenemos buscamos la forma de sostener girar que vaya quedando bien cerradito de esta forma asemejamos una espiral vamos a a seguir haciendo otra vueltita más estén atentos al canal ya que pronto ya tenemos listo para hacer la modificación de este tutorial de esta pinza y también ya hemos conseguido para hacer el tutorial de cómo modificar esta pinza para que quede así entonces estén atentos al canal para que también ustedes puedan tener su pinza sus pinzas modificadas y así poder trabajar todavía mucho mejor entonces ya que dimos las vueltas las vueltas que ustedes quieran dar ya que dimos esas vueltas vamos a ponerlo lo más pegado posible aquí en este caso se separó un poquito lo más pegado podemos que sea este el frente o que sea este el frente ese como ustedes gusten ya que hicimos esto vamos a calcular más o menos ustedes imaginen van a imaginar el diseño que quieren hacer por lo general por lo general son algunos espirales por lo general es algo sencillo en este caso vamos a hacer un espiral pequeño vamos a cortar aquí y vean lo que les comentaba de esta pinza entonces con esta pinza el calibre 18 podemos hacer espirales fácilmente y apoyados de esta podemos hacer que quede bien pegadito más o menos calculamos el tanto que debemos de tener para hacer el aro y entonces en este para este vamos a hacerlo de esta forma aquí queda un poquito separado pero podemos todavía si queremos podemos reajustar de esta forma y aquí pues con esta podemos hacer otro espiral o podemos como en el anillo en el anillo del tutorial anterior podemos hacer un círculo de esta forma y terminar con un espiral pequeño y de esta forma pues ya tendríamos más diseño o más detallitos o más detallitos entonces por ejemplo hacemos algo así vamos a martillar lo más que se pueda aquí se nos va a complicar un poco por esta curva que tiene doble y pues aquí martillaremos solo una parte ya que este está encimado y no permite que que martillemos aquí estamos aquí con nuestro TAS nuestro martillo colocamos nuestra pieza y vamos a martillar con cuidado de esta forma cuidando que no se nos maltrate donde tenemos alambre encimado entonces aquí pues ya martillamos martillamos lo que podamos porque como les decía este alambre pasa encima no permite no permite que martillemos mucho y les recordamos si es primera vez que nos visitan pues aquí dejaremos el tutorial de como martillar o como acomodar nuestro TAS y nuestro martillo de la mejor manera para poder martillar lo mejor posible y también si nos han suscrito los invitamos a suscribirse en esta partecita para que sigan activar la campanita de notificaciones y así sigan recibiendo o estén atentos de cuando subamos un tutorial más ya tenemos entonces martillada nuestra pieza y aquí podemos eso lo vamos a hacer en otro tutorial pero si ustedes quieren ir practicando pueden unir estos con alambre enrollado también que ese va a ser nuestro siguiente tutorial para que vean como lo hacemos pero ustedes pueden ir practicando si quieren en este caso va a ser así sencillo y ya que tenemos martillado nuestra pieza simplemente vamos a ir podemos girar los dos juntos o uno uno primero y después el otro aro les comentaba también en los primeros tutoriales si no han visto esos esos primeros tutoriales también se los vamos a dejar en esta parte les comentaba pues que si no si no quieren hacer el trabajo así como nosotros con la pura pinza pues está la herramienta lastra o la lastra que es para para hacer bien perfectamente los anillos o los aros y también está el anillero que es en el que se basa uno para para tomar las medidas de las personas cuando quieren un anillo con el anillero ven cual cual es el número que son y ya uno les elabora su les elabora su pieza eso está en el primer tutorial de anillos les decía y les dejamos la lista de reproducción que ahora solamente tiene dos dos tutoriales de anillos entonces es fácil encontrar esa información que les mencionamos pero más adelante vamos a tratar de llenar esa lista de reproducción con muchos tutoriales entonces si quieren ver esa información pueden ir a ver ese tutorial o también les comentábamos que pueden pueden utilizar algún algún objeto que sea redondo un palito un plumón lo que sea que tengan a la mano que esté redondo también se pueden apoyar en él para hacer para hacer el aro del del anillo a nosotros nos gusta más o nos acostumbramos más a hacerlo con la pura pinza que es un poquito tardado quizás pero aquí por ejemplo si ven aquí se ve un poco recto pero eso pues con más tiempo lo hacemos redondito entonces en este caso miren así quedaría quedaría nuestro anillo y aquí le agregaríamos una piedrita también en el tutorial anterior les comentaba que se puede agregar la piedrita con alambre normal o con alambre martillado vamos a colocar en esta ocasión alambre martillado para que ustedes vean cómo luce la forma de colocar es la misma pero quizás sea un poco más sencillo y más vistoso porque el metal este que vamos a colocar al estar martillado queda pegadito queda pegadito a nuestro metal en donde estamos colocándolo entonces de esta manera calculamos el tanto que vamos a ocupar para dar las dos vueltas o tres cortamos y algo muy importante si colocan el alambre normal no hay tanto problema pero si van a colocar el alambre si lo van a colocar martillado deben de cuidar que cuando martillen no quede más ancho que la perforación de la piedrita porque pues si no eso obviamente no va a entrar la piedrita entonces deben de cuidar eso que cuando martillen vean que la piedrita tenga la perforación necesaria para que su metal entre entonces jalamos voy a dar solamente dos vueltas en este caso cortamos doblamos un poquito y metemos nuestra puntita entonces miren en este caso vean el metal queda pegadito bien pegadito a a nuestra a nuestra base digamos y en cambio este que hicimos en el tutorial anterior pues queda también queda pegadito pues pero se ve un poco más de volumen si comparamos se ve mucho menos volumen en este que en este y la vista la vista pues también cambia mucho miren sin martillar este rosa y este café martillado entonces ya es la elección de ustedes como quieren ponerlo sin martillado o sin martillar y así quedaría nuestro primer anillo con un solo alambre también y con más detalle aquí tenemos uno listo ya también nosotros que ya ya lo tenemos listo para la piedrita y también solamente hemos hecho tres diseños vamos a darle las vueltas y solamente a colocar las piedritas para que vean como queda entonces miren este es el que hicimos que les mostramos todo todo el proceso y estos ya solamente lo que hicimos fue lo mismo darle la vuelta colocarle su piedrita y vean ya martillados vean como refleja la luz y pues lo bueno de este metal del acero inoxidable es que no pierde su brillo pueden ir a la playa pueden por ejemplo lavar lo que sea y no le pasa nada y pues aquí en este caso quedan arroz dobles que les comentaba hace un instante después vamos a hacer con envoltura de metal para que queden quedan firmes pero envolviéndolos quedan mucho más firmes todavía este es uno de los diseños y ahora ahora vamos con el siguiente diseño que podría que lo íbamos a hacer esto en otro tutorial pero vamos a hacerlo aquí entonces pueden ser mínimo dos dos metales tres o cuatro los que ustedes quieran los metales que ustedes quieran les recordamos les recordamos que al inicio del video les dejamos en esta parte el tutorial de cómo torcer aquí solo vamos a mostrarles al inicio colocamos dos metales colocamos uno separado hacia abajo o hacia arriba hacia donde yo voy a girar hacia acá mi pinza pero si lo colocan arriba pues van a tener que girar al lado contrario entonces eso ya va a ser como ustedes se acomoden mejor solamente vamos a girar esto solamente es muestra de cómo vamos a envolver o a torcer o a entorchar nuestro alambre vamos a apretar todo lo que queramos según queramos que queden las vueltas pegaditas de esta forma entonces nosotros ya tenemos listo este ya está martillado también ya hemos visto en el otro anillo como martillar tenemos listo este tenemos listo también este largo que vamos a darle a ver si podemos la forma de asemejar a una serpiente que tiene ahí colocarle una piedrita y también tenemos este que es similar al a este diseño que le dimos vuelta y regresa pero ya en este caso ya está torcidito el metal entonces es pues en sí en sí el cambio de este diseño de anillo en sí el cambio pues es que en lugar de que vayan lisos o vayan de una sola vuelta el aro pues en este caso va a ir torcidito entonces ya que lo tenemos y como es torcido este por ejemplo estos son los que este es el que hicimos en el tutorial de cómo torcer alambre que también se los estamos dejando aquí en la parte de arriba esta es la muestra que hicimos entonces aquí la estamos utilizando ahora para hacer un anillo es el tramo el tramo el tramo de alambre o el tanto de alambre que corten ustedes pues va a depender y la cantidad de alambre va a depender de los diseños que ustedes quieran hacer también en este caso por ejemplo miren aquí ya tenemos cuatro de un lado cuatro del otro lado ya nada más acomodamos si ven miren que queda muy abierto lo único que hacemos es pasarlo al otro lado podemos hacer así de esta forma y ya queda pegado ya quedan pegaditos o si quieren que quede separado pues lo dejan como estaba hace un momento en este caso la rigidez es diferente por el tipo de tejido que lleva también ya más adelante vamos a hacer anillos también con trenzados con los trenzados que les hemos mostrado si no han visto ninguno de estos trenzados pues también los pueden ver en esta parte vamos a dejar la lista de reproducción de trenzados para que vayan a verlo entonces ya tenemos aquí el arito y pues ya nada más acá lo que podemos hacer por ejemplo en esos que están pequeñitos podemos hacer espirales puros espirales que pueden ir martillados también de esta forma puros espirales todos estos y en estos como son más largos o bien pueden ser también espirales o podemos agregarle una piedrita una piedrita en el centro en este caso vamos a ponerle una sencilla y lo vamos a poner de una manera sencilla también vamos a procurar que la punta no sobresalga tanto y solamente vamos a sosteniendo con la mano vamos a girarlo si ven que se separa aquí pues simplemente lo empujamos que quede bien pegadito o lo más pegadito posible de esta forma ya queda bien fija nuestra piedrita y con estos podemos hacer espiralitos al de alrededor vamos a hacer los espirales y ya ahorita van a ver como luce entonces así quedaría nuestro anillito miren piedritas sus espirales martillados ya le acomodo pues ustedes pueden acomodar a como ustedes gusten pueden ponerle más piedritas o de este lado piedritas y estos son ajustables y pueden poner ajustar a la medida que deseen está este otro que le pusimos dos piedritas igual los espirales pues pueden ustedes acomodarlos a como ustedes gusten como aquí en este caso a nosotros nos parece mejor que queden más pegaditos y así quedaría este nada más alcanzó a dar una vuelta o dos vueltas pero ustedes pueden hacer el torcidito mucho más largo y pueden hacer que dé tres o cuatro vueltas o las vueltas que ustedes deseen y más o menos así quedaría miren con unas piedritas sencillas y aquí cuidar que cuando le limen bien pues que no que no quede rebaba que no que no raspe y pues ahí quedaría miren ahí más o menos ya si ustedes quieren meterle más diseño aquí en la cabecita pues le pueden meter más diseño que tenga más parecido a una serpiente entonces pues así quedarían en este caso como este se hace lo mismo en este y en todos los diseños que ustedes quieran y en este pues también pueden dar una o dos vueltas pueden solamente ponerle una espiral aquí y una espiral acá o nada ya esos diseños pues ya ustedes ustedes verán como los hacen nosotros les estamos tratando de dar la técnica la técnica nada más y ya ustedes creen ustedes traten de crear o creen más diseños entonces son los que hicimos el día de hoy esperándoles sea útil el tutorial vamos a ir avanzando poco a poco en los diseños más elaborados para que tengan más variedad más variedad en sus en sus puestos en sus tiendas o donde los exhiban esperándoles sea útil entonces nos vemos en otro tutorial y no olviden suscribirse en esta partecita